Buenos días, vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de conformidad a lo establecido en los artículos 39 y 39.10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento correspondiente a la convocatoria a la visitación por comunicación a cuando menos 3 personas, número I.O.009947-141-2019, relativa a trabajos de conservación periódica mediante una capa de rodadura con equipo computarizado sincronizado 2 en 1, con material petro 13 premezclado en planta y riego de liga, con aspecto modificado con polímeros del kilómetro 18 más 500, al kilómetro 8 más 500, ambos cuerpos, con una longitud equivalente de 20 kilómetros de la carretera Morelia-Salamanca, tramo Morelia-Línite del Estado de Michoacán-Guacuaca, en el Estado de Michoacán. Para el evento nos acompaña de la primera asuntos jurídicos del Centro de Seso de Michoacán, la licenciada Ana Sánchez, de la Residencia General de Conservación de Carreteras, el ingeniero Guillermo Moreno, de la Subdirección de Obras, el ingeniero Armando Ballesteros, del Departamento de Contratos y Estimaciones, el ingeniero José Luis Chávez-Guillén, de la Residencia de Obras, el ingeniero José Manuel Jiménez, y un servidor Roberto Espinoza. Vamos a dar lectura a los resultados del fallo correspondiente a la evaluación de las propuestas presentadas por cada uno de los participantes. Bueno, pues se convirtió a la comunidad con establecidos los artículos de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas, con el derecho a su reglamento, que cumplen finalmente la posible reportación para la implementación de esta convocatoria a la licitación a la licitación a la licitación. Reglación de distantes que las proponciones se desechan. Construcciones como INEX-CLSB, o TNC, que va a ser desecha la proposición. Aspectos generales, 1.4, que está teniendo la cantidad de tipo de construcción adecuada. Aspectos técnicos, 4.1 de la martillera del equipo, 4.1, 4.1, que la martillera del equipo de construcción sean los adubados, deben salir de los ejes para ejecutar los trabajos y que los otros coinciden con el estado de la plantilla del equipo. Cuenta con un solo equipo de unidad, dos segundos y comenzaron a atrasarlo. Una sola roja hora, una sola cruzada, una sola fritarrayas, uno tiene que consultar a la presencia de la selección del acceso y llega, donde el equipo de un empresario para la realización de los trabajos, ya que se metieron dos equipos de unidad, dos en uno, centralizado y localizado, dos barragoras, autobusadas y dos cargayas para formar los órganos de trabajo. Aspectos económicos, 5.1, que los anales de costos directos en la estructura del tema de un acuerdo previsto de ley, que es un proyecto único de cultura. No cumple ya que considera las pruebas de laboratorio entre los costos directos de materiales de cada teléfono presionitario, que por todo lo que ya se considera entre los costos de proyectos, como la aplicación de personal, es el posible necesito de la selección. 5.8, que el cargo por utilidad de campo distante se encuentre de acuerdo a la producción, el título de 519 de la ley. No cumple ya que no cumple por impuestos en la directa, ni la participación de los trabajadores y las generales, como se indica la forma de 5 de las bases de la gestión, la gestión de la presión de Italia. Grupo TV Consultores, TDCB, un grupo transportador, TDCB, un grupo transportador, TDCB, contigo con la venta, por la parte de la selección de la proposición. Aspectos generales, 1.5, que la organización de la propuesta presionante sea conveniente con los trabajos. 1.6, que el formato construcimiento de un equipo presionante, después de que conoce los trabajos, tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos. 2.5, que el formato construcimiento de un equipo presionante, no describe detenidamente los posibilidades de los trabajos de un equipo presionante. 3.5, que la organización de la presentación de la propuesta presionante, construcción de la ingeniería de la CDCB, un constructor y arquitectura que no sea TDCB. Vamos a la lectura final del plástico. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaban elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos, en la base cuarta, quinta método de evaluación binaria de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria de felicitación, resultado de la cual la proposición para un nuevo requisito legales técnico y económico solicitado por la convocatoria, en la presentada por construcción de su ingeniería de la CDCB, y por lo tanto se inauguró el contrato correspondiente a la licitación en 141 de 2019, por considerar que su propuesta por monto de 11.379.388.06, incluyendo el NIDA, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato de ejecución de los trabajos, la presente acta subdefectos para la empresa Construcciones e Ingeniería de la CDCB, de notificación y informe de la CDCB que se compromete y ubica a firmar el contrato respecto de sus anexos a las 11 horas del día 14 de octubre de 2019 en este centro de la CDCB, Construcciones e Ingeniería Garce, Ingeniero Juan Manuel García, Deputado, Constructora y Arrendadora Carlón, Ingeniero Francisco Alonso Suárez Pega, Grupo Teletro, Deputores y Grupo Transportador, Inclusa Ingeniero Ángel Orega García.